En la cara, grábame, grábame, aquí ninguno tiene más derechos que los otros, somos todos iguales y tenemos los mismos derechos, veme bien la cara, oíste, Maduro se acabó, aquí se acabó el hambre, el que no estudia y el que no trabaja es bueno, claro papá, el que no estudia ni trabaja está jodido, no, amor y yo no, quien eres tú, yo traje el camión, yo traje el camión, porque que resulta ser, que como yo estoy a esta vista, yo traje el camión, en esta mierda y yo voy a comprar los míos, porque yo no estoy pagando, hagan lo que hagan, los voy a pagar igual, si no me lo hagan de más abajo igual, para que se coche, yo soy el que despacho, yo soy el que despacho el gajo, tú aquí no eres nadie, tú no eres nadie, cuando está corriendo, caiga,